Yo, que anduve echando polvo y mil fronteras, alejado de mi chaco y mi tranquera, procurando en otras tierras mi arenal. Santa Cruz de la Sierra es mi lugar. No hay tierra como mi tierra. Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Gracias por ver el video.